Buenas tardes amigos, espero que hayáis disfrutado y sobre todo aprendido este bonito bolero que nos han enseñado los amigos de la puebla de Montalbán de Semillas del Arte y más concretamente sus componentes Ángel y Angelines, dos personas que llevan toda su vida en el cuerpo de baile de este grupo y que sin duda alguna son dos referentes del folclore pueblano. Y ahora seguidamente vamos a disfrutar, nos vamos a trasladar a una bonita población de la provincia de Albacete a Letour y vamos a disfrutar y aprender unas bonitas pardicas, las pardicas de Letour, de la mano del grupo Magisterio que ya hace unos años en las jornadas de Albacete tuvimos la oportunidad de aprenderlas pero bueno luego a lo largo de los años pues ha sido un baile que no se ha puesto mucho en escena y que las agrupaciones tampoco lo hemos puesto en escena y en el día de hoy vamos a aprender. Os dejo con el grupo Magisterio y espero que disfrutéis de este tutorial y os dará unas pautas y nos hablará de la historia de este baile de estas pardicas una persona que es memoria viva de nuestra federación y que sin duda alguna es toda una institución de nuestro folclore castellano manchego. Os dejo con Angelita y con el grupo Magisterio. Soy Ángela Domínguez, directora artística del grupo de danzas Magisterio. Os voy a dar a conocer la historia de esta danza porque fui la persona que la descubrió y la dio a conocer. En 1959 estaba yo en Letour formando parte del profesorado de la cátedra provincial de la sección femenina en el área de cultura. Durante dos meses se reúne la gente del pueblo para dar clases de folclore asistiendo también personas de las cercanas aldeas de la dehesa, la abejuela y las casillas que aportan conocimientos de la música y la danza de un baile típico de su tierra denominado pardicas y que espontáneamente demuestran en la práctica. A partir de ese momento y con la información de la gente se configura una coreografía sencilla interfiriendo lo menos posible para poder coordinar a toda la gente que quiere participar. Se enseña a la gente que desea aprenderlo y al terminar la cátedra en octubre de 1959 se queda organizado un grupo del pueblo y aldeas quedando al frente del mismo Purificación Pérez y Lucía Rivero, dos personas habitantes del pueblo. Este grupo se presenta al 14 concurso nacional de coros y danzas en 1960, datos reflejados en el libro de registro de concursos de coros y danzas de la sección femenina y cuya copia está en el archivo del grupo de danzas magisterio. Posteriormente en los años 60 y 2 al 70 aproximadamente el pueblo se despobló en un alto porcentaje ya que emigraron a la cátedra, perdón, emigraron a Cataluña la mayoría perdiéndose esta actividad de forma que en la actualidad se puede decir que se desconoce allí este baile y por tanto las personas emigradas por las desaparecidas por razón de edad. La música se conservó por la grabación directa del concurso de coros y danzas en el que participa el grupo de letur realizada por doña Antonia Falcón, responsable entonces del área de cultura. Posteriormente doña Carmen Ibáñez realizó una grabación de estas pardicas en un disco de plástico blanco de la marca Sonopress España de 45 revoluciones, en el que incluye además la seguidilla Jota de San Pedro y seguidillas manchegas de Albacete. Fue incorporada al repertorio de danzas de magisterio en 1982. La música está taquita en la actualidad a solfeo y música cifrada por la rondalla de magisterio. En agosto de 2019 el grupo de danzas magisterio en coordinación con el ayuntamiento de lectura se desplazó a esta localidad para realizar un taller sobre esta pardica ya que como estaba desaparecida tratamos de que la gente del pueblo la aprendiera y así se radicara nuevamente en su localidad. Ahora pasamos a ver el tutorial que con todo el cariño os hemos preparado para estas jornadas virtuales de la Federación Castellano Manchega de Folclore. Las pardicas en la primera parte y en la segunda y en la tercera empiezan igual, con lo que llamamos el saludo y la colocación como veis es hombre y mujer, dos parejas, hombre y mujer, mujer-hombre. Ahora sobre la música que empieza con el rasgueo cantan una introducción en la cual hacen esto, vale, estribillo de la primera parte visto de frente para que os podáis ver mejor, después lo haremos en su posición. Ahora vemos como se empieza el estribillo. La pareja del fondo hacia el fondo, la pareja delante hacia delante, a ver, ya vale. De cara, de espaldas, de cara, de espaldas, de cara y este estribillo enlaza con el siguiente paso. Esto se repite igual, estribillo, copla, estribillo, copla. Y hemos terminado la primera parte. Ahora empezamos con la segunda parte, que empieza igual que la primera, con el saludo. Y llegue un estribillo diferente, como ya hemos dicho. Vamos. Ahora hacemos el paso de la segunda copla, que le llamamos recogido porque el pie se recoge, perfectamente. Vamos a verlo. Despacito. Ya. Uno, dos, vuelta. Uno, dos, enseñando el pie. Dos. Vemos ahora este segundo paso hecho por los cuatro. Ahora vemos toda la parte segunda entera, saludo, estribillo y bijota, primera copla, vale. Y ya está. Y ya está. Seguimos. La tercera parte empieza con el mismo sonido que a las dos anteriores, pero ahora vamos a ver el paso del estribillo de la tercera parte. A este paso le llamamos el balanceo, porque como veis se inclina hacia el lado que se levanta la pierna, uno, tan, 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 ahora lo vamos a hacer en la formación del grupo, ahora lo vemos así. Primero hacemos el saludo y después enlazan con el paso este, ya vale. Vamos a hacer el paso de la tercera copla, lo vais de frente porque es un poquito complicado y después lo haremos en su posición normal. Vamos a verlo. Este paso de la primera parte empieza uniéndose el grupo con el pie de fuera y hacen una iniciación y empieza el paso ya con la vuelta. Lo vamos a ver ahora mismo, vale. Y uno, vuelta, un, dos, tres, un, dos, tres, vuelta, un, dos, tres, doble paso y vuelta. Hacemos ahora la tercera parte otra vez y enlazando saludo, estribillo y copla. Esto se repite. Dos veces más, estribillo, copla, estribilla y copla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!